Gustavo Rodríguez Junquera, Procurador de los Derechos Humanos, espera que no sea desechada la recomendación que mandará la Administración Municipal por el caso de Berta Muñoz Barroso, Secretaría Técnica del Consejo de Honor y Justicia. Y para prevenir que ésta sea evadida, la queja estará sustentada con el fin de que sea acatada por la actual Administración Municipal. Esto se da después de que Berta Muñoz Barroso ordenó que se tomaran fotografías a los policías municipales cuando orinaban para entregar una muestra y realizar un antidoping. En torno a la polémica que ya se había emitido una recomendación al alcalde, si esto se tiene azoto en el 2014, pero ésta fue desechada por según argumento de la Contraloría, no se logró acreditar el hecho. Rodríguez Junquera dijo que la mayoría de las recomendaciones se han dado cumplimiento y el año pasado tuvieron un avance importante y muy pocas no han sido aceptadas como el caso anterior. Hemos tenido más del 95% de recomendaciones aceptadas y al corte de diciembre de 2014 tuvimos más del 52% de recomendaciones aceptadas y cumplidas en su totalidad. Hemos hecho un nuevo corte porque los expedientes no se concluyen en la oficina hasta que tenemos el cumplimiento. Tenemos un cumplimiento del 74%. Añadió que en el 2015 de los 754 expedientes de queja que han abierto en el estado, 56 corresponden en contra de la Policía Municipal de Irapuato, de los cuales 26 recomendaciones son por el uso indebido de la fuerza pública, detención arbitraria y lesiones. Edith Domínguez, Zona Franca.